Bienvenidos a este día tan agradable, siempre que llega el fútbol a este rincón del planeta se celebra como si no hubiera un mañana y este partido no es ninguna excepción. El clima es magnífico y juega un papel crucial en una fantástica asistencia al estadio. De hecho, hemos visto datos que rozan el aforo completo, aunque parece que todavía hay gente llegando hasta sus asientos. Esperemos que el partido sea digno de las expectativas. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. El Girona se ha decidido por jugar con tres arriba y mi pregunta, Matilde, es la siguiente. ¿Cómo llamarías tú a esto? Bueno, una cosa es clave. Los jugadores abiertos a las bandas van a ser esenciales. Esta alineación es, además, muy flexible, ya que pasa constantemente de un 4-3-3 a un 4-5-1, dependiendo de si el equipo tiene o la pelota. Y van a tener que defender muy bien cuando esto suceda. Una buena ética de trabajo y un buen centrocampista serán la clave, ya que mucho va a depender de su capacidad de filtrar balones detrás de la defensa. ¡Petido inicial! ¡Y el partido está en marcha! ¡Aleix García! ¡Borja García! ¡Centro de Samusay! ¡Buena centralización! ¡Buena colocación! ¡Arremate! El Tenerife ha mostrado sus carencias en la banda y, además, los centroles tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Balón para arriba. ¡Stuani! Y el balón llega hasta él. ¡Omortunidad de remate! Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más los obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre los flancos, lógicamente. Recibe el balón en una buena posición. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. El Tenerife trata de buscar esa chispa. Balón en largo. Y consigue recuperarla. Aleix García. Decide mandarla hacia adelante. ¡Chinca! Estamos en el ecuador de la primera mitad. Y el marcador sigue inamovible. ¡Y eso va a parar justo al medio! La manda arriba. Va a tener que seguir durmiendo la pelota. La manda. ¡Salta con potencia! El defensor ha estado atento para sacar la pelota de entre los tres palos. Menos mal. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Chinca! Mete un centro rápido. ¡Chinca! 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 ¡Víctor Mollejo! ¡Balón en largo! ¡Víctor Mollejo! ¡Víctor Mollejo! Ha pegado bastante bien la pelota. Pero claro, es que marcar desde ahí no es fácil. ¡Víctor Mollejo! Aleix García. ¡Parece que sale de esa! ¡Es duro! ¡El capitán da una lección! ¡El capitán acude al rescate a punto de llegar al descanso! Siempre digo igual, pero es que es verdad. Es que eso es exactamente lo que cualquier equipo esperado es el capitán. Se nota un cambio de actitud de los dos equipos a medida que nos acercamos al descanso. ¡Esto es mostró una cosa al fútbol! Si los jugadores entienden, un pase de tiralínea puede partir cualquier línea defensiva. ¡Y se rompió el candado! ¡1-0! Ya se han puesto en ventaja, ¿eh? Otro gol puede ser definitivo. José Meón. ¡La manda arriba! ¡Pase genial! ¡El siluato del árbitro señal al final de la primera mitad! ¡Buen fútbol hasta ahora! Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte y con el resultado también. Pero te da otra mitad y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu si quieren acabar con el rival. ¡Solo un gol de diferencia! ¡1-0! ¡1-0! ¡1-0! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El árbitro indica el comienzo de la segunda parte. El Girona va a un gol por delante. José Meón. Balón largo hacia adelante. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Borja García! ¡Borja García! José Meón busca una buena jugada. ¡Decide mandarla hacia adelante! La ocasión no era mala. ¡Le ha faltado conectar con su compañero! Por ahí no tiene nada que hacer, nada. ¡Borja García! ¡Borja García! ¡Qué providencial! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Balón para arriba. ¡Borja García! ¡Borja García! ¡Borja García! arriba. La manda bien lejos para alejar el peligro. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Bernardo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Hizo bien en ver el pase. Una lástima que la ejecución fuera tan mala. Es que no midió bien la distancia. Borja García. Decide mandarla hacia adelante. Intenta quitársela de encima. Otra combinación y el balón se pasea muy cerca del área. Siguen buscando otro gol que sentencie el partido. Balón en largo. Borja García. Optan por retrasar esa pelota. El Girona. Sigue por delante pero con una ventaja precaria. ¡Lomborja García! ¡Gran disparo pero sin fuerte! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Víctor Sánchez. El Girona. Tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. ¡A ver qué se saca de la manga! El Girona. Trata de crear juego. ¡La contra la Víctor Sánchez! ¡Han sacado esta falta! ¡Que puede ser la última ocasión del partido! ¡Defiende a la desesperada! ¡Balón arriba! ¡Nueva suerte! ¡El disparo se va afuera y el árbitro hace sonar el silbato! ¡Qué partidazo! ¡Un choque de ida y vuelta que se nos ha pasado volando! ¡A pesar de que solo se haya marcado un gol! Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. Así terminamos la retransmisión de hoy. Gracias Maldini por estar aquí. Gracias de verdad, Carlos.